¿Cómo se está ayudando a esta población, población muy afectada a propósito? Estamos en contacto ya con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a quien le doy la bienvenida a conocer de estos trabajos que son fundamentales. Viceministro, Vania Borja, le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Vania. Un gusto estar con ustedes y bueno, estamos presos para poder conversar sobre el tema. Viceministro, los trabajos son arduos, sin duda, en Guanay. Después de todo lo que ha pasado, hace un par de días usted, justamente también en una entrevista me comentaba de que estaban preocupados porque el agua no bajaba. Ahora que el agua ya bajó, ¿los resabios se pueden notar? ¿Se pueden ver? Bueno, sí, efectivamente, ayer estuvimos todavía en Guanay. Ya pudimos ver que el agua ha bajado prácticamente su nivel, pero ha dejado gran cantidad de lodo, escombros y restos de las pertenencias de las viviendas que han sido arrastradas por el agua. Ya el día de anteayer, en horas de la tarde, se inició ya un plan maestro diseñado con la alcaldía y las juntas vecinales para iniciar el proceso de, primero, evacuación de las viviendas que todavía están habitadas, donde los habitantes hacen el esfuerzo de recuperar algunas pertenencias. Identificar las viviendas corren el riesgo de desplomarse y se ha pedido a los vecinos que abandonen las mismas que, lamentablemente, primero está la seguridad de las personas y ya veremos en el futuro cómo se hacen un esfuerzo para coadyuvar en su recuperación de sus bienes. Luego se ha hecho un plan para hacer la limpieza de las calles, de las viviendas. La alcaldía ha contratado una maquinaria personal, como ministerio hemos coadyuvar en conseguir más maquinaria y el día de ayer se ha hecho presente en la alcaldía de un contingente de 70 efectivos militares de nuestro regimiento acantonado en Caranavi. Y ya desde el día de ayer se han puesto a la tarea de ayudar a los vecinos para la limpieza de las viviendas. Hoy día, mejor dicho de ti, hoy día en la mañana, entre la 1 y la 2 de la mañana, han llegado dos camiones procedentes de La Paz, del viceministerio de Defensa Civil, llevando vizuarias, llevando al mismo tiempo generadores eléctricos, porque en algunas zonas se ha cortado la electricidad, y llevando tanques de agua para instalar tanques provisionales de agua para consumo humano. También hoy día están llegando cisternas que van a ayudar en la limpieza de las calles y las viviendas. Viceministro, con relación a lo que usted acaba de señalar justamente, que tiene que ver con estas viviendas que están en riesgo de colapsar, ¿ya no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que correspondería? ¿Destruirlas? Hay viviendas que prácticamente han colapsado en su totalidad, esas tienen que ser limpiadas. Hay viviendas como las que estamos viendo en las imágenes, que si bien no han colapsado totalmente, pero en algún momento van a colapsar. Y hay otras viviendas que prácticamente ya no se las puede recuperar, si bien tienen todavía la estructura de pie, podríamos decirlo, pero sus estructuras han sido dañadas considerablemente. El municipio está haciendo esfuerzos y ha tomado contacto con el viceministerio de viviendas. Se ha fijado ya una fecha en la que van a ir técnicos a apoyar al municipio para hacer una evaluación de la misma, para ver qué paso se va a dar de ahí para adelante. Seguramente van a haber viviendas que van a tener que ser completamente limpiadas, tal vez algunas puedan ser recuperadas con algún trabajo técnico, pero ese ya es un trabajo que viene posteriormente y va a recibir el municipio el apoyo del viceministerio de viviendas. Primero está la vida de las personas y seguramente hay familias que no quieren dejar sus hogares, que no quieren ser evacuadas, ¿no? Y también se tiene que lidiar con eso, viceministro. Lo importante ha sido que el día lunes tuvimos la oportunidad de conversar con los dueños de algunas viviendas que fueron identificadas como peligrosas que iban a ser a tiempo de desplomarse. Se conversó con ellos, ellos prometieron que iban a abandonar las mismas, pero también nos solicitaban que les habilitemos inmediatamente un lugar donde se puedan hacer su vivienda temporal. Algunos cuentan con terrenos en otros lugares, se les ha proporcionado carpas y todas las ayudas respectivas para que puedan hacer los campamentos temporales. Otras familias están siendo evacuadas ya en lugares donde el agua no ha ingresado, en el caso de algunos poliseos, algunos establecimientos educativos. Es un trabajo ya que se viene haciendo paulatinamente. Sí, en principio el alcalde manifestaba que hubo resistencia de algunos vecinos en no querer abandonar sus viviendas, pero luego, viendo ya la gravedad, entendieron y se comprometieron a coadyuvar en todo ese proceso primero de limpieza y luego de reconstrucción de estos sectores de la población que han sido afectados. Viceministro, me imagino que posteriormente van a realizar ya las investigaciones sobre el por qué se ha registrado una inundación de esta naturaleza después de 20 años, uno de los peores desastres que ahora le toca enfrentar a Guanay. La extracción del oro, la extracción minera, ¿puede haber influido? Hoy día, con la ayuda humanitaria se han trasladado al lugar tres técnicos expertos del Viceministerio de Defensa Civil quienes van a hacer una evaluación y van a identificar las posibles causas que haya sucedido esto, pero yo hice referencia a que este era uno de los factores porque recogí de voz propia de los vecinos, no solamente en Guanay, sino también en Mapiri, donde tuve la oportunidad de estar presente en horas de la noche viendo la magnitud del derrumbe y muchos vecinos identificaban como una de las causas este factor, el factor minero que se desarrolla en la zona y que todos sabemos que es la principal actividad económica en el lugar, pero esto va a estar sujeto a una evaluación técnica que ya el personal experto se encuentra en el lugar y en este momento vamos a dar a conocer cuáles han sido las conclusiones de la vida. Bien, hablemos ahora a nivel nacional, por favor, de lo que está sucediendo producto de las lluvias. Afortunadamente, las lluvias han cesado en algunas regiones, pero eso no quita que la emergencia sea permanente. El agua, los ríos se pueden desbordar en Rurrenavaque, el Beni también está en riesgo. Viceministro, ¿qué otras regiones, por favor? Todavía en la zona del trópico de Cochabamba, el municipio de Puerto Villaruel y el municipio de Entre Ríos han sufrido desbordes de sus ríos. En la zona de los valles de Equipaya y Arque también han sufrido desbordes de sus ríos. En el Beni, todavía la zona de San Borja, Rurrenavaque, gracias a Dios, con la crecida de los ríos del norte de La Paz y del Chaparren, no han sufrido mucho desbordes de sus ríos, han podido aguantar sus defensivos, pero los expertos del Senami nos indican que en las próximas semanas se puede desencadenar otro episodio de lluvias intensas que pueden poner en peligro todavía los ríos que circundan el departamento de Cochabamba, el norte de La Paz, el Beni y el norte cruceño. Se ha alertado ya nuestros equipos de las unidades de inspección de riesgo, tanto del viceministerio como de la alcaldía y de las gobernaciones, que empiecen a tomar previsiones sobre el caso, especialmente en los lugares que son críticos, vayan pensando en una evacuación temprana de la población para precaucionar su vida, pero este es un tema que ya queda en responsabilidad, primero de los municipios, de las gobernaciones y en coordinación nuestra. ¿Cuántas familias están afectadas? Y cierro con esto, por favor. ¿Cuál es la instrucción que ha dado el presidente Luis Sárce al enterarse de que están ocurriendo estos desastres? Primero que el presidente está informado permanentemente, está solicitando información permanente, lo mismo que nuestro ministro de Defensa, el hermano Novillo, que ya se ha repuesto de su enfermedad y ya está desempeñando sus funciones, está en comunicación permanente conmigo, pidiendo la información del desarrollo. El presidente, en el momento de su posesión, hizo referencia a la labor que debe cumplir el viceministerio de Defensa. Nos ha pedido que estemos presentes de forma inmediata en todos los lugares que sucedan este tipo de contingencia, que no escasinemos esfuerzos ni humanos ni económicos para poder brindar apoyo a las familias afectadas, que precautelemos primero la vida de las personas y en esa tarea estamos desarrollando esta actividad. Reitero una vez más, el presidente está pidiendo informes permanentemente del desarrollo de los mismos. ¿Cuántas familias afectadas, cuántas personas, hasta el momento, viceministro? Producto de este tipo de contingencias, lluvias y desbordes, ya tenemos alrededor de 15 mil familias que han sido afectadas, entre familias damnificadas y familias afectadas. Bien, viceministro, le agradezco por su tiempo. Definitivamente todo el país está en alerta y todos tenemos que estar pendientes, preparados para cualquier contingencia, para cualquier efecto climático que vaya a registrarse en nuestro país, en nuestra región. Por favor, no se aferre a lo material. Si tiene que salir de su vivienda, yo sé que es difícil, pero hágalo por seguridad suya y también la de sus familiares, porque hay riesgo de colapsos. No se preocupe por sus terrenos, por su producción. Yo sé que es complicado perderlo todo, pero a veces cuando llega la riada, uno ya no tiene tiempo para poder escapar. Así que vale más su vida en este momento que en lo material. Así que esa es la recomendación que le hacemos. Hay emergencia a nivel nacional por la crecida de los ríos y también por las inclemencias del tiempo, por las intensas lluvias. Gracias, viceministro. Que le vaya muy bien. Un placer haber conversado con usted. Buenos días. Perdón. Que le vaya muy bien. Gracias, le digo. Ya, solamente hacer referencia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que le vaya bien, viceministro. Buenos días. Gracias.